cuando apenas entraba en la adolescencia, Carlos Lamadrid descubrió la pasión por el fútbol, además era buen estudiante y se aficionó a la música, empezó a tocar guitarra, acordeón y a cantar, era tan popular María Antonieta y querido por sus amigos que lo apodaban sonrisas, precisamente porque se veía siempre alegre. Claro que sí, Félix, y además también en ese tiempo conoció el amor y tuvo a la que fuera su primera y única novia, Anivia, el panorama de Carlos era prometedor, todos lo consideraban como un buen muchacho, pero de pronto algo cambió y al parecer quiso ganar dinero de forma fácil y rápida. En sus prácticas de fútbol, Carlos Lamadrid se entregaba por completo. Siempre, y éramos sus porristas, sus fans, de que le tocaba un juego aquí y ahí vamos todas las tías y un otro, otro juego en otra ciudad y ahí vamos todas juntas atrás de él. Por eso, su sorpresivo cambio de escuela causó tristeza entre sus compañeros y amigos, aún más cuando abandonó el deporte y comenzó a pasar su tiempo libre en las calles. El encuentro fue un duro golpe para Víctor Ramos, su antiguo entrenador que a quien lo quería como un hijo. Siempre que lo veía, siempre que él me veía, era con mucho entusiasmo. O sea, siento que teníamos un afecto muy particular, ¿verdad? Porque pues muchos años estuvimos de entrenador y jugador. Por esa época, con 17 años, Carlos comenzó un pequeño negocio que le permitía ganar dinero. No era un niño malo, no se portaba mal, nunca nos dio ningún tipo de problemas. Él compraba carros, los venía y los arreglaba y los revendía. Porque aquí se usa mucho que así compras algo y lo vendes. Además de su trabajo, el joven se metió de lleno a la música. Tocaba su guitarra, tocaba su acordeón, él cantaba precioso, hermoso cantaba mejor. Entonces, ¿cuál es tu especialidad, Miriam? El agua hervida. Me salió muy rica. La relación con su novia iba viento en popa. A tal punto, que Carlos reunió a su familia para hacer un anuncio inesperado. Miriam, ya lo decidimos. Vamos a vivir juntos. ¿Cómo, Lupita? ¿Ya sabías de esto? No. No, tía, mi mamá no sabía nada. Por eso les quería contar, porque les quería pedir permiso para que vivamos aquí juntos. El Carlitos tenía mucho amor por la Nidia. Sí lo quería mucho. Lo amaba mucho, lo quería, hasta me dijo que iba a tener niños con ella. Pues, ¿qué me queda? Yo hubiera preferido que se casaran primero, pero, pues, que sea lo que Dios quiera. Nidia, mi casa es tu casa. Increíble, señora. Y pues, a brindar, señoritas. Salud. 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 Carlos continuó con mayor energía, su compra y venta de coches. Quería ahorrar para ofrecerle una vida mejor a Nidia. Hórale, carnal. ¿Cuánto me cobran por el trabajo? No, pues, hay que ver el carro primero, carnal, antes de darte precio. Van a ver que esa camioneta está bien buena. Es muy poco el jale que necesita para que quede perfecta. Sí, carnal, pero hay que checarla, la neta, no vayas a necesitar muchas piezas y mucho trabajo. Bueno, ya está bien. Vámonos, súbanse. Los llevo, güey. Pero un día, el joven negociante enfrentó su primer tropiezo con la justicia. Aquí tiene oficial. ¿Quiénes son ustedes? Quiero ver todos sus ID's. No traemos papeles, oficial. Sáiganse todos del carro, todos de este lado. Las espaldas pegadas contra la troca y las manos que yo las pueda observar. ¿Qué hace usted transportando a ilegales? Oficial, son tres mecánicos que ya va a ver una troca que compré para que la repararan y la vendiera yo. Ahora resulta que son todos indocumentados. No lo sabía. Central, central, urgente, necesito refuerzos en Highway 19. Tengo a tres indocumentados y a un estadounidense. Carlos ignoraba que llevar en su auto a personas sin documentos era un delito severamente castigado por la ley. Porque él siempre llevaba mecánicos para ir a mirar los carros, que lo chequearan, si funcionaban, si tenían arreglos o no. Y resulta que los mecánicos que según iban con nosotros, que no tenían visa para estar aquí. Ya les ha llegado la hora, señores. Ya saben qué les pasa a los ilegales en este país. Ese primer proceso judicial contra Carlos Lamadrid antes de cumplir los 18 años lo tuvo en probatoria durante varios meses, tiempo en el que las autoridades evaluaron su comportamiento y lo mantenían en la mira. Así es, Félix. Al regresar, paso a paso, lo que sucedió aquel 21 de marzo y de hace seis años cuando el joven decidió arriesgar todo y perdió lo más valioso. Estamos en Crónicas de Sábado con Frontera Mortal.